El alcalde municipal expidió un decreto por medio del cual se reduce el horario de los establecimientos comerciales abiertos al público. Es así como con el decreto 06 de enero 21 de 2017 se modifica el artículo primero del decreto 024 del 15 de enero de 2016. Cuando empezó la administración del directorio de Zuluaga lo que hizo fue modificar un decreto que venía en la administración anterior y era como para darle confianza al comercio y a las personas para que supieran trabajar y pudieran estar departiendo en comunidad. Pero se vienen presentando muchas quejas y se han presentado muchas riñas precisamente porque la gente no supo acatar y no supo valorar en parte esa ampliación de horario. Entonces se hizo una reunión la semana pasada con el comercio, la hizo el señor alcalde acá en el despacho de la alcaldía. Y lo que buscaba precisamente era decirles que ya frente a lo que se venía presentando en el municipio pues íbamos a volver otra vez a modificar el horario de los establecimientos abiertos al público, tanto con venta como sin venta de bebidas alcohólicas. Los establecimientos con consumo de bebidas alcohólicas funcionarán de la siguiente manera, de lunes a jueves de 10 de la mañana a 12 de la noche, viernes 10 de la mañana a 1 de la mañana, sábados de 10 de la mañana a 2 de la mañana, domingos y festivos de 10 de la mañana a 12 de la noche, sábados y domingos antes de festivo de 10 de la mañana a 2 y 30 de la mañana. Establecimientos sin venta y sin consumo de bebidas alcohólicas podrán funcionar los días lunes, martes, miércoles y jueves desde las 5 de la mañana hasta las 12 y 30 de la noche, el día de viernes desde las 5 de la mañana hasta las 1 y 30 de la mañana, sábados desde las 5 de la mañana hasta las 12 y 30 de la mañana, domingos desde las 5 de la mañana hasta las 12 y 30 de la noche, El festivo desde las 5 de la mañana hasta las 12 y 30 de la noche, sábados y domingos anteriores a ese festivo desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la mañana, los que no tienen consumo ni venta de bebidas alcohólicas para que también le quede claro a los sonzoneños. En cuanto a los establecimientos con venta pero sin consumo de bebidas alcohólicas, estos podrán funcionar desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días de la semana.